Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial en Colombia, es la una de la tarde, 16 minutos. Yo soy Mónica Jaramillo y estaré acompañándolos en la presentación de esta audiencia pública de rendición de cuentas del sector transporte, la que ustedes pueden ver por medio de la señal del canal institucional y vía streaming en nuestra página web www.mintransporte.gov.co En la mesa principal se encuentran las autoridades de la infraestructura y el transporte de Colombia. Queremos saludar muy especialmente al señor ministro de transporte, doctor Miguel Peñalosa Barrientos y por supuesto darle una cordial bienvenida a la señora viceministra de la infraestructura, doctora María Constanza García Botero. También saludamos al señor viceministro de transporte, doctor Felipe Targa Rodríguez, al señor director del Instituto Nacional de Vías, doctor Carlos Rosado Zúñiga, al señor presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, doctor Luis Fernando Andrade Moreno, el señor director de la aeronáutica civil, doctor Santiago Castro Gómez, el señor superintendente de puertos y transporte, doctor Juan Miguel Durán Prieto, el señor director ejecutivo de la corporación autónoma regional del Río Grande de la Magdalena, Cor Magdalena, doctor Augusto García Rodríguez. Y en representación del director de tránsito y transporte de la Policía Nacional, nos acompaña la jefe de planeación de esta entidad, la coronel Dora Ilsa Ospina. El señor general Francisco Patiño está cumpliendo una misión especial en Nariño. Queremos entonces darle una cordial bienvenida a todos ustedes. Desde el 7 de agosto de 2010, día en que comenzó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el Ministerio de Transporte tuvo que enfrentar la más fuerte ola invernal de la historia y preparar el territorio colombiano para implementar el ambicioso programa Infraestructura para la Prosperidad. Hoy el ministro Miguel Peñalosa tiene nuevos propósitos en materia de ejecución y transparencia. Este año ha sido un año de estudios y diseños para proyectos históricos de infraestructura, muchos de los cuales comenzarán a ejecutarse en los próximos meses. Para... Rendición de cuentas, Ministerio de Transporte. De Miguel Peñalosa, aquí en Caracol, el ministro del transporte. Con el equipo de grandes proyectos del INDIAS. Autopista de la Prosperidad. Y haga unos terminales como son estos mismos, que aumentan los servicios para los pasajeros. Quiere que ver con la propuesta del señor ministro del transporte. La casa ha sido puesta en orden en medio de vicisitudes climáticas. Ahora el Ministerio de Transporte se encamina en el propósito de alcanzar cinco grandes logros. El Ministerio de Transporte se propone desarrollar vías más seguras y amables, trabajo que será compensado con inversión en cultura ciudadana e infraestructura. Necesitamos enseñarle a todos los conductores, motociclistas y peatones a usar correctamente todas las vías. La infraestructura vial ha sido diseñada para respetar al hombre y defender los derechos de todas las comunidades por medio de los pasos peatonales, los retornos, las salidas y los accesos. Hoy mueren 15 colombianos por accidente de tránsito diario y 5.500 anualmente. Reducir estas cifras sustancialmente debe ser un propósito nacional. Trabajaremos en el propósito de convocar empresas transportadoras que generen confianza a los usuarios y así continuar afinando el modelo de diálogo permanente. Y solo cuando tengamos un balance adecuado entre tarifas competitivas y empresas sostenibles, podremos comenzar a sentirnos tranquilos. Por eso todos los actores tenemos que tener conciencia que somos responsables de esta tarea. Tenemos que tener información oportuna y transparente. Tenemos que tener instituciones confiables y ágiles. Y apoyarnos en tecnología de punta que nos permitan garantizar procesos transparentes y que le den tranquilidad a los diferentes actores dentro del sistema. Se requieren entonces vías nacionales que hagan competitivas las empresas productoras del país. Vamos a contar con un sistema de transporte y logística eficiente que va a disminuir los costos de transporte y exportación de todos los productos. Para esto vamos a invertir en vías, en temas férreos, portuarios, aeroportuarios y obviamente en la red subvial, más de 40 billones de pesos de aquí al 2019. Y de manera complementaria, vías departamentales confortables para que así el gobierno nacional apoye los gobiernos regionales en los planes viales departamentales con tasa compensada para los créditos. Y a las administraciones municipales con bancos de maquinaria regional y programas de vías terciarias que garanticen a nuestros campesinos un buen nivel de vida. Bueno, en el plan vial regional estamos convencidos que las vías del orden departamental y municipal son claves para la calidad de vida de las personas que viven en las zonas rurales. Indiscutiblemente les facilitan el transporte de su producción hacia mercados locales y nacionales, igualmente el acceso a jóvenes y niños a la educación y en fin todo aquello que les pueda producir calidad de vida y equidad entre lo rural y lo urbano para que no tengan que dejar su terreno. En consecuencia, requerimos una estructura institucional fuerte, capaz de hacer frente al reto de regular, controlar, dinamizar y atraer inversión al sector. También procesos licitatorios transparentes que generen confianza a la sociedad en general. Unos contratistas serios que garanticen el cumplimiento de plazos y presupuestos, pero sobre todo una sociedad aportando sus opiniones, sus preocupaciones y sus críticas. Los funcionarios somos solo maquinistas de turno, pero la sociedad es la verdadera garante de la continuidad de los procesos. Esos son los ejes centrales de nuestra gestión en el Ministerio de Transporte. Resumido en dos palabras con las que tenemos todo el compromiso y contra las que confrontaremos cualquier actuación. Ejecución y transparencia. Este ha sido un año de estudios y diseños para proyectos históricos de infraestructura, muchos de los cuales comenzarán a ejecutarse en los próximos meses. Para dar apertura a la rendición de cuentas de este periodo 2011-2012, en lo que al Ministerio de Transporte corresponde, el titular de la cartera, doctor Miguel Peñalosa Barrientos, con ustedes. Rendición de cuentas, Ministerio de Transporte. Apreciada comunidad, estamos aquí cumpliendo con esta cita anual a la que le concedemos la mayor importancia, en la que les contamos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, pero algo muy importante, lo que vamos a hacer. Para dónde queremos llevar este sector cada vez más trascendental en la vida nacional y que llegó al momento en el que no hay más cuenta. Llegamos al punto de no retorno cuando ya tenemos la cuenta regresiva frente a los tratados internacionales. Ya no hay más posibilidades de que digamos cuándo vamos a ser competitivos. Tenemos que comenzar ya a ser competitivos. Tenemos que comenzar ya a construir la infraestructura de competitividad que nos permita, medido en los términos internacionales, hacer que nuestras empresas dejen de ser competitivas, como se ha dicho, tradicionalmente en Colombia hasta la puerta de la fábrica, y resulten siendo competitivas en el puerto de destino de cada una de sus exportaciones. Para lograr, primero, un país más competitivo. Segundo, unas vías mucho más seguras. Y tercero, un sector mucho más confortable para todos los actores del escenario. Vamos a atacar fundamentalmente cinco ejes que ya lo dijeron en la introducción. Yo quiero explicar sencillamente cómo lo vamos a hacer y cada uno de mis compañeros se va a centrar en la parte cuantitativa. En primera instancia, en un país donde mueren la mitad, donde la causa, la principal causa de muerte de niños entre 5 y 15 años son los accidentes de tránsito. Donde mueren al año 5 mil 400 conciudadanos en accidentes de tránsito. Donde la segunda causa de muerte entre jóvenes, adultos jóvenes entre los 15 y los 45 son los accidentes de tránsito. Y donde la mitad de ellos prácticamente ha involucrado gente con algún grado de alcoholemia, es un país donde tenemos que trabajar en darle seguridad a nuestras vías. Para eso, estamos trabajando en los aspectos legislativos, en el aspecto cultural y en el aspecto de la infraestructura. Ya lo decíamos en la introducción, tenemos que trabajar mucho en la cultura. Tenemos que enseñarle a la gente a manejar las nuevas vías, enseñarle a los peatones cómo comportarse en esta nueva infraestructura, mucho más rápida y por lo tanto más insegura. Sin embargo, hay una estadística que es muy importante. En Colombia, al contrario de todo el mundo, la mayoría de accidentes suceden en las vías urbanas. Sin embargo, tenemos que humanizar las vías. En muchas oportunidades he dicho que a los estudios ecológicos, a los primeros estudios de impacto ambiental, a los diseños de alternativas ambientales, se les olvidó el rey de los animales. Pensamos en el oso de anteojos, pensamos en una cantidad de animales, pero no pensamos en el ser humano. En este momento somos conscientes que tenemos que recorrer el país, dialogando con las comunidades y humanizando las vías. Tenemos que contemplar las costumbres de cada una de las sociedades que afectamos, hacer los retornos que se requieren, las entradas y las salidas, los pasos peatonales, los pasacanados, todos los caminos mixtos que puedan permitir que la gente realmente vea pasar, vea no solamente pasar el progreso, vea no solamente pasar la prosperidad, sino que sean montados en el tren de la prosperidad. La segunda gran estrategia, la segunda gran línea, la segunda gran meta que buscamos es un escenario confortable en el transporte. En el transporte de carga tenemos tres actores fundamentales, los generadores de carga, las empresas transportadoras y los conductores, los camioneros. Para cada uno de ellos, primero tenemos que diseñar un escenario que los convoque a todos, que los ayude a estar cómodos, que les permita un mercado en el cual las tarifas cumplan con dos requisitos que hemos discutido con ellos, ser pagables y garantizar empresas sostenibles. Ser pagables quiere decir que realmente contribuyan a la competitividad del país. Es tradicional decir que nosotros nos cuesta alrededor de dos mil doscientos dólares poner un contenedor de la puerta de la fábrica al puerto. Tenemos claridad que el tren nos ayuda a bajar ese costo por carretera al 60 por ciento. Y que la acuavía, el río Magdalena, fundamentalmente en este momento, pero también pueden ser el Meta, el Cauca y aún el Catatumbo, pueden ayudarnos a bajar ese costo al 60 por ciento más. Es decir, que podríamos resultar con un valor de alrededor de mil doscientos dólares, mil cien dólares por contenedor puesto en puerto, lo cual ya nos pone competitivos con los mercados internacionales. El tercer escenario en el que vamos a trabajar es tener unas vías más competitivas. Como ustedes saben, tenemos tres clases de vías. Las nacionales, concesionadas y no concesionadas. Las vías secundarias y las vías terciarias. En cada uno de estos frentes estamos trabajando. En las vías nacionales, como dijo el presidente Santos, vamos a salir de esta tragedia que ha sido el invierno mejor de lo que estábamos. Para cumplir su promesa, ha diseñado un plan de vías que suma alrededor de 40 billones de pesos en vías para carros. Suma alrededor de 12 billones de pesos en vías férreas. Y suma alrededor de 3 billones de pesos en aeropuertos. Toda esta mezcla nos ayudará a ser mucho más competitivos, nos ayudará a poder dar, llegar a los valores que ya hemos trazado como meta. Alrededor de entre los mil y los mil doscientos dólares por contenedor puesto en puerto. Para ello, se ha trazado una nueva estrategia. Vías de 80 kilómetros de velocidad promedio. Vías con una pendiente máximo del 6% y un radio de curvatura de 229 metros. Es decir, vías más seguras. Vías en las que los conductores puedan transitar con mucha más comodidad y que nuestra carga pueda ir con mucha mayor velocidad. Para esto, es indudable que nos tenemos que apoyar en una fortaleza institucional que se ha venido construyendo. Tal vez, los dos aspectos más importantes, la creación del Viceministerio de Transporte y la ANI. La Agencia Nacional de Infraestructura. El Viceministerio de Transporte manda un mensaje fundamental. Siempre había habido la tendencia por los funcionarios del Ministerio de Transporte de creer que el Ministerio era de Obras. Y el transporte es tan importante, el área del transporte es tan importante como el área de Obras. Nosotros estamos balanceando esta ecuación. Estamos poniéndole tanto cuidado al sector transporte como al sector Obras. Es muy importante para el país el sector de Obras y así ha adquirido conciencia. Pero no menos es el sector de Obras y allí tenemos un trabajo muy grande por hacer y una asignatura pendiente. Hemos instalado una mesa permanente de diálogo con todos los actores de las cadenas de transporte de carga y transporte de pasajeros. Nos estamos reuniendo los miércoles con una agenda continua que se irá renovando y que nos permitirá todo el tiempo estar dialogando en torno a las inquietudes de cada uno de ellos. La ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, equilibra los dos lados de la mesa. Creemos que se ha construido allí una importante fortaleza técnica en lo financiero, en lo legal y en la parte de ingeniería. Con el fin de hacer un diálogo mucho más retroalimentado, un diálogo mucho más igualitario con los contratistas donde tienen verdaderos especialistas en cada uno de los temas. Y aquí hoy en día se ha podido estructurar un diálogo mucho más conveniente para el país, en el cual cada una de las partes pueda exponer sus inquietudes y sacar en todo el momento mejores oportunidades para el país y vías mucho más confortables, mucho más seguras y mucho más competitivas. Todo esto en un marco, ya lo habíamos dicho, ejecución y transparencia. Para la ejecución hemos definido un aspecto. Primero, en general, no hay reunión sin agenda y no hay compromiso sin cronograma. Pero adicionalmente, estamos a cada uno de los grandes proyectos definiéndole la ruta crítica. En la ruta crítica, los hitos fundamentales. En cada uno de los hitos fundamentales, los factores clave de éxito. Y a cada uno de esos factores clave de éxito, les estamos poniendo una gerencia. Muchos de ellos, yo directamente los he asumido. Para, por ejemplo, estar pendiente de que no se paren las obras por problemas ambientales, que no se paren las obras por problemas prediales, que no se paren las obras por problemas de comunidades, que han sido los tres factores fundamentales que han detenido el desarrollo de la infraestructura en el país. En cada uno de estos frentes estamos trabajando por el lado de la ejecución y por el lado legislativo. Cada uno de estos frentes estamos seguros que vamos a producir resultados que nos dejarán en un país mucho más de avanzada, mucho más progresista, con capacidad de ejecutar las obras con mucha más dinámica y de cumplirlos cronogramas. Para eso, tenemos una gran fortaleza. Tenemos un modelo contractual nuevo que tiene dos aspectos fundamentales que nos permiten creer en los cronogramas. El primero, se ha invertido prácticamente la carga de la prueba. Hoy, antes, en el escenario anterior, al contratista se le pagaba para que construyera. Ahora, en el modelo nuevo, tiene que construir para poder cobrar. Nosotros creemos que eso pone la carga en el contratista y en la entidad financiera, que a su vez va a presionar al contratista y va a garantizar el cumplimiento de los cronogramas. También el cumplimiento de todos los aspectos contractuales. Hemos evolucionado, hemos crecido y creemos que hoy estamos en condiciones de garantizarle a la sociedad que entre todos, con la revisión de ustedes, con la revisión de los medios de comunicación, con la permanente veeduría de cada uno de los ciudadanos, podemos comprometernos a que tendremos fechas ciertas para la entrega de cada uno de estos proyectos que nos permitirán entregar al final de ella un país mucho más competitivo. El segundo aspecto, el de la transparencia. Creemos firmemente que en este sector, gran captador de capitales nacionales y extranjeros, es fundamental la generación de confianza. Hemos logrado recuperar la confianza en el proceso licitatorio, pero tenemos que construir confianza en torno al proceso contractual. Tenemos que garantizarle al país que somos capaces de terminar los proyectos en plazo y presupuesto, para ello hemos construido un programa con la Presidencia de la República, con la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, con la Auditoría General de la Nación y con la Contraloría General de la República, en el cual pretendemos en primera instancia estar entregando informes periódicos de cada uno de las entidades presentes a los entes de control y al público en general. En la segunda fase, tener información en línea que permita la actuación de la comunidad total, porque la tarea de construir la infraestructura que necesita el país, si bien está a cargo de nosotros, no es solamente responsabilidad nuestra, es responsabilidad de todo el país, con el aporte de todos, con el apoyo de todos, pero sobre todo con el permanente compromiso, con el permanente ánimo de cada uno de ustedes, lograremos llegar a esta meta. Reitero mi agradecimiento a ustedes por el tiempo que nos han dado para cumplir con esta tarea, a los compañeros de trabajo por el empeño que sé que le están poniendo, pero sobre todo por el que le van a poner. Puedo dar fe del compromiso de cada uno de ellos, de la forma en que se está entregando. Para decirlo, en una forma muy coloquial, pueden esperar que vamos a dejar el pellejo en la alambrada, pero vamos a salir adelante con este compromiso. Muchas gracias al señor ministro de Transporte, doctor Miguel Peñalosa Barrientos. Es momento de hacer una primera pausa en la rendición de cuentas del sector transporte. En breve, los viceministerios de Infraestructura y Transporte detallarán los alcances de su gestión. Ustedes desde casa también podrán participar, ya les contaremos cómo. Quédense con nosotros. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2012 Ministerio de Transporte Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2012 Ministerio de Transporte Continuamos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector transporte. Como lo habíamos anunciado, continúan la señora viceministra de Infraestructura, doctora María Constanza García Botero. Señora viceministra, queremos informarle que tiene diez minutos para que nos cuente los alcances de su viceministerio en materia de fortalecimiento institucional, lo mismo que los avances en el marco regulatorio para el desarrollo de la infraestructura. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta rendición de cuentas. Quisiera empezar por mostrar la encuesta que, como cumplimiento a la reglamentación de la rendición de cuentas, ha hecho el Ministerio de Transporte a través de la página web. Los temas que se pusieron a consideración del público fueron el Plan Estratégico del Ministerio, el Plan de Mejoramiento, las peticiones, quejas y reclamos, el fortalecimiento institucional y los avances del Plan Nacional de Desarrollo. Obteniendo el Plan Nacional de Desarrollo, la mayoría de la votación con un 36% y 63 votos, eso hace que nuestra presentación, nuestra rendición de cuentas, en aras de cumplir la reglamentación, se enfoque en dicho aspecto. Queremos mostrar cómo el presupuesto de inversión del sector durante esta administración del presidente Santos ha no sólo incrementado de manera muy importante los montos de la inversión, sino que se ha dedicado a crear un portafolio de proyectos que están debidamente estructurados desde el punto de vista técnico, legal y financiero. Es así como, vamos a ver más adelante, a través de las presentaciones de las entidades, contamos ya con 70 proyectos, entre proyectos carreteros, proyectos férreos, proyectos fluviales, aeroportuarios y portuarios, que representarán 18 billones de pesos de inversión anual a partir del 2014. Se duplicó la inversión en los años de 2012 con 7 billones. Vemos también que este esfuerzo de tener un portafolio se ha visto reflejado en mayores inversiones también en los presupuestos para la estructuración de los mismos. La preinversión histórica venía en niveles promedio de 10 mil millones menos y hoy, en el 2012, estamos ejecutando montos de 145 mil millones para poder contar y ofrecerle a ese gran interés que tiene todo el mundo en invertir en Colombia y en particular en la infraestructura de transporte, proyectos robustos, proyectos que cuenten con una adecuada estructuración técnica, legal y financiera. Tenemos dentro de los principales logros de los cuales el ministerio ha sido, el viceministerio, en particular el Ministerio de Transporte, ha sido un catalizador positivo y más adelante el director del INVIAS hará un detalle de cómo fue este proceso en el cual no sólo fue reconocido el INVIAS por la transparencia, la pluralidad con la cual se llevó a cabo este proceso, en el cual se están ejecutando 2.28 billones de pesos, 36 vías, 16 procesos. De aquí vale la pena resaltar la pluralidad de nuevo, 195 proponentes, la participación de empresas, tanto nacionales como extranjeras, donde al final del proceso recibimos la gratitud, la tranquilidad, no sólo de los ganadores, sino en especial de los perdedores, que se consideraron tratados con transparencia, con equilibrio, con todas las condiciones para participar en un proceso y perder o ganar en franca ley. Ok, están ya los pliegos definitivos colgados en el INVIAS, los invitamos a todos a participar de este proceso, a que como ha sido la política de esta administración, bien lo decía el señor ministro, la transparencia, uno de nuestros ejes, uno de nuestros lemas principales, las puertas están totalmente abiertas para que de manera muy ágil y participen todos en los procesos de ejecución, de adjudicación de 1.2 billones para la atención del mantenimiento de 28 corredores viales a lo largo y ancho del país. La estructuración de la nueva ola de concesiones, eso también el doctor Andrade hablará en detalle de cómo ha venido adelantando este proceso, una estructuración que se acaba de adjudicar el 15 de junio, tendremos procesos listos para entrar al mercado durante este año, durante el próximo, lo cual llevará a que podamos tener 6 mil nuevos kilómetros concesionados para tener al final de esta administración en proceso 11 mil kilómetros en concesión con más de 25 nuevos procesos. Uno de los proyectos consentidos han sido los caminos para la prosperidad, conscientes de que la infraestructura de transporte no es sólo una de las principales locomotoras de la administración del presidente Santos, sino que es a su vez los rieles de la locomotora minoenergética, la locomotora agrícola y ante la imposibilidad de tener un excelente establecimiento educativo, un excelente establecimiento de salud, llevar buenas vías, tener las vías terciarias en buenas condiciones, es una forma de poder llevar accesibilidad, conectividad a todos y cada uno de los pobladores de Colombia que puedan tener acceso a un mejor colegio, a un mejor hospital, asegurando que las vías están en las mejores condiciones, a su vez generando empleo, empleo local, empleo de mano de obra no calificada, mejorando así, contribuyendo a los lemas de más empleo, más seguridad, menos caminos para la prosperidad, 6.626 kilómetros de la red atendida, 433 convenios firmados el año pasado, 716 convenios en proceso de firma de este año. En materia de comercio exterior, que es uno de los grandes retos de la competitividad del país, vemos con mucho agrado cómo la carga movilizada por los puertos colombianos se ha incrementado en 40.56 billones de toneladas durante este año, en proceso de seguir creciendo y es ahí donde uno de los principales retos es incrementar la capacidad portuaria de nuestros puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Tenemos ya listo, presentado, surtido, proceso de precompes, los lineamientos, el plan de expansión portuaria que esperamos presentar al Consejo Nacional de Política Económica y Social en los próximos días. El tema del aeropuerto El Dorado también pasó rápidamente, es uno de los grandes logros, de los grandes orgullos de los cuales el doctor Santiago hablará en detalle de todos los metros cuadrados que estamos entregando, cómo vamos a mejorar esa imagen, la primera imagen que tienen los visitantes extranjeros del país hacia el aeropuerto. Va a ser realmente el orgullo cuando uno tiene la oportunidad de visitar los avances que ya tenemos y ya Santiago les hablará en detalle de todos los logros, de todos los avances, de la nueva tecnología única en Latinoamérica que estará al servicio de los pasajeros nacionales e internacionales que usen a partir de este próximo semestre el Terminal Internacional. Entregamos también los primeros 20 kilómetros de la Ruta del Sol 2. Para poder tener este proyecto, estos resultados, el Viceministerio ha jugado un papel muy importante, catalizador positivo para lograr obtener oportunamente las licencias ambientales, desentravar las consultas previas, hacer la tramitología de los predios, la reubicación de las redes, problemas que todos los días son pequeños problemas que necesitan una atención permanente y decidida. Tenemos también dentro de los logros la entrega de los terminales de Carepa, Cartago, Florencia y Neiva, mejorando la accesibilidad aérea en muchas zonas del país donde este modo de transporte es la única alternativa que tienen los ciudadanos. Dentro de las decisiones que se tomaron fue la modificación de la resolución del decreto de bandera, donde era exclusivo, había que surtir todo un proceso para poder tener participación extranjera en los dragados de los canales de acceso. Tenemos el dragado al canal de acceso de Barranquilla, que se hizo a través de LIMBIAS, y el que hoy, a través de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, estamos realizando para tener un canal a 13.5 pies y los estudios y diseños para profundizarlo a 15 pies y estar a la altura de la competencia que nos impone las nuevas condiciones del canal de Panamá. CIE de Cienaga, Santa Marta, son otros ejemplos de todos los kilómetros de vías, de lo que estamos, que estamos haciendo bien desde el sector transporte, para, como lo decía el señor ministro, el beneficio de todos los ciudadanos, la conectividad, la seguridad vial en el movimiento de los mismos. Tenemos la troncal del Carare, tenemos dobles calzadas que tenemos contratado, que tenemos construido y que tendremos en operación durante esta administración, que continuará en ejecución en la siguiente. Nuestra meta es tener más de 2.500 kilómetros listos, construidos y en operación. Tenemos retos importantes en inversión, donde esperamos contar de manera decidida con la participación privada, tanto nacional como extranjera, que, como ya les decía, ha manifestado un gran interés en el país y, en particular, en los proyectos, dada la confianza, la inversionista que se ha mantenido, la seriedad que se ha visto en la estructuración de los proyectos, en los procesos licitatorios. Nuestro gran meta y nuestro gran reto es, de acuerdo a los estudios y a los lineamientos que han hecho entidades como el Banco Mundial, de llegar a tener por lo menos una inversión del 3% del PIB total. De los retos más grandes que tenemos, es pasar la inversión anual de 6 billones, que lo encontramos, a tener promedios de inversión de 18 billones anuales, lo que equivale al 3% del PIB, tener dobles calzadas construidas de 777 que recibimos a 1.098 y 4.000 en el 2018, red férrea en operación. Este tema de la red férrea y de realmente tener un país multimodal en materia de infraestructura de transporte es uno de nuestros grandes retos y como también lo vamos a ver en los resultados y en los logros que va a mostrar el doctor García en Cor Magdalena, el río es una realidad y vamos a ver cómo hay ejemplos concretos de disminuciones en los costos de transporte hasta de más del 30% que ya se están dando y son una realidad. En la red férrea, como les decía, el país se dio el lujo de gastar más tiempo y dinero en invertir en ella que en olvidarse. Nosotros la estamos recuperando, decididamente estamos estructurando proyectos férreos a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. También tenemos presentados y en una evaluación por parte de la agencia proyectos para recuperar, para construir nuevas redes de férreas por todo el país, para movilizar las cargas que tienen esa vocación férrea, como son en particular los carbones. En puertos y movimiento de cargas, ya les decía, tenemos una política, tenemos un plan de expansión portuario. En aeropuertos y pasajeros, el director de la aeronáutica ya les contará más detalles. Para terminar, quisiera hacer énfasis en algunos logros frente al fortalecimiento institucional. El gobierno en línea del sector transporte estuvo entre los mejores 10 sectores en el 2011, pasando del puesto 15 al puesto 8. En la ley, la ley de participación pública y su decreto reglamentario, que han implicado muchísimas horas de trabajo de todo el equipo del Ministerio y de la Agencia Nacional de Infraestructura, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, son hoy una realidad que nos sirve para hacer mucho más simple, más transparente y más directa la participación de los inversionistas privados, tanto nacionales como internacionales. La creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, que en buena hora creó condiciones también para poder atraer mejor capital humano, para tener procesos mucho más expeditos en ese gran atractivo, en ese gran reto de traer inversionistas privados a construir la infraestructura de transporte que el país necesita. De nuevo, el reconocimiento de la Procuraduría General de la Nación en la transparencia de las envías en todos sus procesos licitatorios. La aeronáutica civil se concentra en la operación aeronáutica de infraestructura no concesionada, dejando el resto de tareas de concesión a la Agencia Nacional de Infraestructura. El fortalecimiento de la superintendencia en los temas de supervisión y control son claves para el desarrollo, para poder entregar parte o compartir la responsabilidad de la infraestructura del transporte en los privados. Y Cormagdalena fortalece su gestión. Cormagdalena, que es creada por la Constitución, hace parte cada vez más, como lo vemos hoy, integrada muy estrechamente al sector de infraestructura de transporte. Muchísimas gracias. Este es un breve recuento de lo que ha sido el proceso, el actuar del Viceministerio de Infraestructura durante este periodo 2011-2012. Muchas gracias a la Viceministra. Le corresponde a continuación el turno al doctor Felipe Targa Rodríguez, Viceministro de Transporte, quien también contará con 10 minutos para hacer su exposición. Sabemos que trae buenas noticias para el país. Adelante. Muchas gracias. Un saludo especial a todos los colombianos que nos acompañan hoy en esta rendición de cuentas del sector. Y comienzo por un tema institucional que el ministro mencionó sobre el importante paso que dio este gobierno en la creación de un Viceministerio dedicado a servicios de transporte. Y acá traigo una gráfica un poco esquemática de cómo ese primer paso es un primer paso, pero falta todavía un largo camino en esa construcción institucional. Y uno puede comparar el Viceministerio de Infraestructura con sus entidades adscritas que prestan, digamos, un nivel estratégico hacia el área misional importante del ministerio versus el Viceministerio de Transporte, que sigue, digamos, en un 95% su capacidad administrativa en un tema relacionado con trámites que no es bastante agradable y que quita, digamos, capacidad institucional en ese tema estratégico como la redefinición de políticas del sector. Y en ese tema de trámites, el 2011 ha sido un año en donde hemos procesado más de 770 mil trámites en comparación, por ejemplo, con la dirección de infraestructura que son 500 trámites al año. Ahí pueden ver, digamos, la dimensión de lo que es este mundo de trámites que son todos en papel, que todo requiere una interacción del ciudadano en el ministerio o en las direcciones territoriales, pero que en el 2011 y 2012 hemos avanzado para suprimir, para racionalizar y para hacer mucho más eficiente ese nivel de servicio que prestamos a los ciudadanos. Participamos activamente con la Alta Consejería del Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa en la elaboración del Decreto Ley de Antitrámites que eliminó ciertos estos trámites y hemos acompañado mediante actos administrativos, por ejemplo, la reforma de la Resolución 4775, que incluye todos los trámites del sector de transporte y tránsito, a racionalizarlos. Y suscribimos un convenio con conciencias y está por abrirse una convocatoria que busca tres objetivos básicos, cero papel en estos trámites, cero interacción de las personas con un funcionario en el ministerio o en las direcciones, eso elimina una cantidad de incentivos también para que haya corrupción y demás, y cero información redundante, que eso lo trae la Ley de Antitrámites. Si le pedimos la cédula a un ciudadano y podemos, mediante todos los sistemas de gobierno en línea, va a dar toda esa información, no deberíamos solicitar esa información. Y este va a ser un paso fundamental que le va a cambiar la cara y va a eliminar esa gran cantidad, digamos, de capacidad administrativa que tenemos que destinar a estos más de 770 mil trámites por año. Pero igual avanzamos, avanzamos en ese tema misional importante que es la reformulación de políticas y normativas del sector. Y el 2011 fue un año histórico para… cerramos un capítulo de una historia desde el 2007 de un modelo anacrónico y antitécnico en el transporte de carga, la tabla de fletes. Eliminamos la tabla de fletes, dimos paso a un esquema denominado de libertad vigilada, donde los fletes se pueden negociar libremente, donde hemos creado un sistema de información donde los agentes pueden consultar sus costos eficientes y junto con la superintendencia de la Oficina de Regulación Económica vamos a estar monitoreando, digamos, esa fijación de precios para intervenir ciertos corredores de ser necesario. Y esto se acompaña con la construcción de otros elementos que también se ha dado en el último año, que nos van a permitir vigilar mejor estas condiciones de mercado, como el nuevo manifiesto electrónico de carga, como lo definimos en el Plan de Desarrollo, el nuevo Registro Nacional de Despacho de Transporte de Carga, y con conciencias también estamos abriendo una convocatoria junto con el Departamento Nacional de Planeación para diseñar y crear este Observatorio Nacional de Logística de Carga. En el transporte de carga también avanzamos con la evaluación de otra política que está introduciendo ineficiencias en el sector, y es esa regulación del parque automotor. Y acá podemos ver algunas de las cifras de los programas por reposición, digamos, o por postulación, que son las formas o por póliza que se ingresan vehículos de carga, y hemos concluido que esta política, desde el 2003, 2005, que se inició la póliza, carece, digamos, de efectividad, de eficiencia y de transparencia. Podemos ver o hemos visto también que, en comparación, digamos, con el RUN, vía los vehículos que han entrado en los últimos años y los que han entrado por póliza o por reposición, tenemos un faltante de 10 mil vehículos que ingresaron al sistema sin el cumplimiento de requisitos, vía póliza o vía que se desintegró un vehículo. Y esto ha servido, este estudio que se realizó durante el 2011, para conducir investigaciones de organismos de control y recientes anuncios que se han hecho. Pero alrededor de esa evaluación de esa política, de este, digamos, esquema que no ha sido eficiente y efectivo, hemos construido junto con el Departamento Nacional de Planación unos nuevos lineamientos de política alrededor de la regulación del parque. Esos lineamientos fueron ya socializados con todos los sectores, los gremios del sector, con diferentes entidades del Gobierno Nacional y como el presidente y el exministro lo han anunciado, se va a llevar a un documento COMPES y ese documento ya está listo en el Departamento Nacional de Planación. En el área de seguridad vial, muy importante, como lo mencionaba el ministro, es una epidemia silenciosa, donde no sólo Colombia, sino toda la comunidad internacional ha declarado hasta la década de acción. Hemos tomado una de las iniciativas más agresivas en todo el mundo y en toda la región y es en los próximos cinco años reducir este número de muertes en un 50%. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Empezamos por la construcción de un Plan Nacional de Seguridad Vial, un plan quinquenal que va a depender mucho que los gobiernos actuales, locales, de gobernaciones y alcaldías se unan en estos lineamientos y colaboren, porque la mayoría de los muertos ocurren en áreas urbanas. Este plan lo hemos aprobado en la Comisión Intersectorial de Seguridad en Carreteras en diciembre del 2010 y fue adoptado mediante resolución en el 2012. Este plan no reinventamos la rueda, analizamos las experiencias internacionales que han logrado una reducción de esta cifra en ocho, en cinco años, como España, como Francia, como países escandinavos, y hemos traído, hemos adoptado esos principios, esos pilares contextualizados a la realidad colombiana y eso es lo que trae ese Plan Nacional de Seguridad Vial. Un aspecto importantísimo que es dependiente, digamos, de que se puedan avanzar todas estas políticas es el proyecto de ley que radicamos también en noviembre del 2011 que reforma el Código Nacional de Tránsito en 52 artículos y que tienen sólo un objetivo, mejorar la seguridad vial. Hay un aspecto importantísimo que es de los 400 mil millones que se recaudan por concepto de multas en el país, puedan ser destinados a los planes locales de seguridad vial y en ese simplemente cambio tenemos grandes esperanzas de que puedan ocurrir, digamos, cambios importantísimos en esta gestión de seguridad vial. Y otro cambio importantísimo que trae el proyecto de ley es la reforma alrededor del licenciamiento de conductores, de los pases. La obtención de este pase o esta licencia va a tener un proceso dividido ahora en donde los centros de enseñanza capacitan y al Estado le devolvemos la capacidad o la función de evaluar, tanto técnicamente como prácticamente. Y vamos a poner los estándares bastante altos, coincidentes con los países como España, Francia, los países escandinavos, donde los exámenes para obtener esta licencia son bastante rigurosos y son los países que realmente han bajado los índices de desgraviar. La pérdida del pase también se va a dar en un esquema de licencia de pase por puntos, como tienen estos países, y el otorgamiento se va a centralizar, como es un documento del orden nacional que le permite la circulación a todos los ciudadanos por el orden nacional, va a ser centralizado por el gobierno nacional. El RUND, y permítanme hacer un recuento histórico de el largo proceso que ha tenido la estructuración de esta importantísima base de datos que muy pocos países tienen y que estamos muy prontos de sacar, digamos, al otro lado. Comienza en el 2002, llevamos más de 10 años con la expedición de la ley que crea el RUND, en el 2006 con una nueva ley que define toda la reglamentación, en el 2007 que se adjudican estos contratos de concesión e interventoría. En el 2010 comenzamos a hacer una gestión para poner, digamos, en buen funcionamiento tanto el contrato de concesión e interventoría. Se han multado, digamos, en dos ocasiones al interventor, se terminó ese contrato como un acuerdo y se ha multado también a la concesión por incumplimientos en el contrato que esperamos puedan ser mejorados con este plan de mojamiento que ha sido presentado en el 2012. El Ministerio de Transporte ahora tiene una función y un reto importantísimo de lograr contar con una interventoría lo más pronto posible y poner este sistema a funcionar adecuadamente. ¿Y por qué el sistema es importantísimo? Les voy a presentar, digamos, el texto que fue escrito en las bases del Plan Nacional de Desarrollo que declara el RUND como un proyecto estratégico para la nación. ¿Y por qué es estratégico? Porque a partir del RUND, el RUND es el corazón de todo un sistema de políticas de sistemas inteligentes de transporte, que si no tenemos funcionando bien el RUND, no vamos a poder desarrollar estas políticas. La base de datos en sí es una de las bases de datos más complejas que se hayan construido en la historia del país, con más de 6 millones de personas, de ciudadanos colombianos registrados, con 56 trámites diferentes que se hacen en tiempo real. 66 millones de registros, ya tiene esta base de datos. Se realizan al día, al día 44 mil trámites, a través de 4 mil 500 diferentes actores registrados. Es bastante compleja y por eso hemos puesto todo el interés y gestión en el ministerio para sacar adelante y poner en buen funcionamiento esta base de datos. Nos ha permitido adelantar investigaciones, cruces de datos importantísimos que no podíamos hacer antes. Nos ha permitido desconectar agentes, actores que vía la superintendencia de organismos de control han encontrado que pierden sus habilitaciones. Nos ha permitido identificar estos 10 mil 500 vehículos que fueron ingresados sin el lleno de requisitos en el transporte de carga. Nos ha permitido identificar organismos de tránsito como La Estrella, un municipio con 50 mil habitantes que emitían 6 mil licencias de conducción por mes. Todo esto ha sido posible a raíz de que tenemos esta base de datos centralizada y podemos realizar estos chequeos. Pero aún más, la construcción de esas políticas de sistemas inteligentes de transporte, el corazón que les decía, el del RUN va a ser esencial para poner en funcionamiento el centro inteligente de control de tránsito y transporte, que la policía y la superintendencia les va a cambiar, digamos, esa efectividad e eficiencia que tienen en el control de las normas de tránsito y transporte. Los vehículos, como el que vemos ahí, van a tener un chip que por el paso de unas antenas se va a identificar en tiempo real si el vehículo tiene el SOAD vigente, si tiene la revisión térmico-mecánica, si el vehículo de robo ha adhurtado, si tiene el SOAD vigente. Ya cuando lo unamos a los documentos operativos de transporte, al manifiesto electrónico de carga, si la operación de transporte de cargo de pasajeros está en la norma vigente. Y para eso, para adelantar esos dos proyectos que van a permitir esta visión que no es utópica, que estamos muy próximos a poder implementar en el país, se adelantaron dos procesos. Se diseñó con recursos de cooperación del BID, el diseño del sistema de identificación electrónica vehicular, se realizó todo un proceso de consulta con todos los sectores, con concesionarios viales, con actores del sector de transporte, pasajeros y de carga. Se cerró ese proceso y el proyecto de decreto que implementa el CINIEF está ya en revisión de Secretaría Jurídica de Presidencia. Para el Centro Inteligente de Control del Tránsito y Transporte, también hemos avanzado, se formalizó un convenio con Conciencias, por el medio del cual se está convocando un grupo de investigación especializado que va a diseñar todas las funcionalidades del Centro de Control y todos los aplicativos que van a tener los organismos de control como la policía y la superintendencia. Y se está también tratando en un memorando de entendimiento con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, primera vez en la historia que el Ministerio de Transporte tiene una relación con este Departamento de Transporte y con su centro de investigación que queda en el campus de las mejores universidades en Cambridge, como el Volpi Center, para que nos acompañen en el diseño de este importante proyecto. Y voy aún más, voy aún más a una de las aplicaciones que sí nos va a poner a Colombia en el liderazgo de políticas de sistemas inteligentes de transporte. Y es un proceso que ya quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, son los cobros por cohesión, que sólo tres ciudades en el mundo los tienen, Singapur, Londres y Estocolmo. Y nos hemos acercado a esos países, formalizamos hace unos meses un memorando de entendimiento con el gobierno de Singapur. Esta semana justamente están expertos de Singapur acompañando tanto al Ministerio de Transporte, a la Secretaría de Movilidad del Distrito, en la diseño, digamos, y estructuración de este esquema para Bogotá, con Londres también a través de la Universidad de los Andes y el Prosperity Fund y la Universidad de los Andes. Estamos, se formalizó una cooperación técnica de 120 mil libras que van a apoyar este diseño del esquema para Colombia y para las ciudades que fueron aprobadas en el Plan de Desarrollo con más de 300 mil habitantes. Estos son tres artículos que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo y que el Congreso aprobó. La creación del SICOD, la reglamentación del Sistema de Identificación Electrónica Vehicular y la implementación de cobros por cuestión y contaminación en ciudades de más de 300 mil habitantes. Este esquema, además, la ley dice, en el artículo incluimos, que va a servir como un subsidio cruzado para cofinanciar la operación de transporte público de pasajeros urbano. Y ese es el otro aspecto que venimos apoyando. El Plan Nacional de Transporte Urbano, hemos venido apoyando ocho sistemas de transporte masivo en todo el país, con una inversión de cerca de 7 billones de pesos ya por el Gobierno Nacional. En total, con los territoriales, más de 11 billones de pesos se han invertido en estos sistemas y fuimos testigos y acompañamos en esta gestión de la inauguración de uno de estos sistemas en Medellín, el MetroPlus. Y estamos reformando esa política alrededor, digamos, de la movilidad urbana. Va a ser una movilidad urbana mucho más competitiva, mucho más sostenible, bajo estos principios de priorización de los actores que intervienen. Y estamos diseñando esta segunda fase que va a ser de optimización de los sistemas integrados de transporte masivo, con diseño de SITPs, diseño de captura de valor alrededor de terminales de transporte, diseño de un programa de ciclorrutas a nivel nacional, diseño de corredores verdes, un programa de líderes, de becas de líderes regionales para fortalecer estos entes gestores en el país, con un crédito del Banco Mundial de 20 millones que va a apoyar una unidad de movilidad urbana sostenible que creamos en el Ministerio por resolución este año, pero que va a trascender el Ministerio de Transporte, porque trasciende aspectos de movilidad, va hacia aspectos de competitividad y sostenibilidad de ciudades y requiere una coordinación interministerial y regional que se va a realizar a través de una gerencia en la Presidencia de la República, a través de una alta concedería y que incluye varios estos aspectos. Quisiera acabar y aprovechar, agradecer al Presidente Juan Manuel Santos, al exministro Germán Cardona por haberme dado esta oportunidad de haber sido el primer viceministro de un viceministerio creado para servicios de transporte. El rieto ha sido inmenso, gratificante y desearle la mejor de las suertes, digamos, al ministerio, al nuevo viceministro que continúa con estas políticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor viceministro. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos recordarles que ustedes pueden hacer parte activa de este proceso. El sector transporte busca fortalecer el sentido de lo público por medio de la interlocución directa con la ciudadanía. Por eso ustedes pueden participar de diferentes formas. Una es la línea nacional gratuita 018111 945 para ciudadanos fuera de Bogotá. Pero si está en la capital del país pueden marcar el número 2201808. También en nuestra página web www.mintransporte.gov.co donde habrá estar habilitado un chat para la formulación de sus inquietudes. También tenemos en las redes sociales arroba mitransporte.co en Twitter y en el fanpage mitransporte.colombiaoficial. Así que pueden participar con nosotros que será muy importante para el desarrollo de nuestra gestión. Ya regresamos. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2012 Ministerio de Transporte Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2012 Ministerio de Transporte Para continuar con la rendición de cuentas del Ministerio de Transporte cada representante de las entidades adscritas al Ministerio lo mismo que el Corp Magdalena y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional tendrá 15 minutos para contarle al país lo más destacado de su gestión en este segundo año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Al final de cada intervención brindaremos un espacio para las preguntas de los ciudadanos. Recuerden que ustedes pueden llamar gratuitamente desde cualquier lugar del país a la línea 018-111-945 y si están en Bogotá pueden comunicarse a través del 220-1808. También a través de las redes sociales y de manera virtual participar en el chat en tiempo real dispuesto en nuestra propia página web www.mintransporte.gov.co Vamos entonces a dar a continuación espacio para las preguntas del primer bloque de esta transmisión para el señor Ministro de Transporte y los viceministros de esta cartera. Mi nombre es Irley Baca. Señor Ministro, ¿cómo vamos con la transversal de las Américas pensando en el TLC? Señor Ministro, lo invito entonces a que me acompañe aquí en el atril y desde acá responda a las preguntas de nuestros ciudadanos. La transversal de las Américas es un proyecto de 1.2 billones de pesos que une prácticamente la frontera con Panamá bordeando toda la costa norte colombiana con la frontera con Venezuela. Desde Palo de Letras en la frontera con Panamá hasta Paraguachón en la frontera con Venezuela. Hemos encontrado en el desarrollo de este proyecto que hay áreas del proyecto que están sobredimensionadas y algunas otras que pudieran ser susceptibles de un mejoramiento. Estamos haciendo este rebalanceo con el contratista, sin embargo, el proyecto ya está en construcción, está alrededor de un 25% de avance y continúa su ejecución normal, como se había previsto, con algunos problemas de licencias ambientales en la zona cercana al tapón del Darién y evolucionando en una mejor forma en la zona norte. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta de los ciudadanos que nos encontramos en la calle a quienes quisimos hacer parte de esta transmisión especial y de esta rendición de cuentas. Mi nombre es Severo Ramírez, tengo una pregunta para el señor Ministro de Transporte y es, ¿cuándo se tiene programado dar al servicio el túnel de la línea? El túnel de la línea está previsto entrar en servicio el 15 de septiembre del año 2013. Sin embargo, como es de conocimiento público, hay dos aspectos que son muy importantes de tener en cuenta. El primero, en este momento, tiene una suspensión de su licencia ambiental a raíz de algunos vertimientos en la quebrada que surte de agua al municipio de Calarcá. Se están surtiendo los trámites, mitigando los impactos en dos fases. La primera, se hicieron unos desarenadores que fundamentalmente busca retener los sólidos que suspendidos en el agua, ponerles unas trampas para que el agua llegue más pura. Sin embargo, queremos evitar del todo esta situación y precisamente el próximo miércoles estaremos visitando con el director de Invías y con la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el proyecto con el fin de verificar una solución que hemos estado planteando que consiste en entregar entubada prácticamente o por lo menos en canal abierto, pero separada, aislada, la principal quebrada hasta la bocatoma del acueducto y las efluentes. El agua que está saliendo del proyecto con algunos sedimentos mínimos que no superan el 4% cuando la licencia ambiental permitía hasta el 20 entregarla después del acueducto con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación en la fuente humana. Gracias, señor ministro. Tenemos una pregunta más también de las que nos encontramos en la calle. Nuestros ciudadanos quisieron hacer parte de esta transmisión especial. Buenas tardes, mi nombre es Ibiza Angélica Madera y vengo de la ciudad de Montería y mi pregunta es ¿las autoridades ambientales, incluyendo el Ministerio de Ambiente, es un freno para la construcción de vías? No, yo creo que nunca en la historia del país desde que existe el Ministerio del Medio Ambiente habíamos encontrado un ejercicio tan transversal, una colaboración tan estrecha en las autoridades ambientales, por lo menos con lo que tiene que ver con el sector transporte. La conservación es una meta fundamental de toda la sociedad en el compromiso intergeneracional. La sostenibilidad medida como la necesidad, la obligación que tenemos de entregarle a nuestros sucesores por lo menos un ambiente como en las condiciones en que lo encontremos hace que un ministerio como el del Medio Ambiente sea absolutamente necesario para garantizar esta equidad intergeneracional. Y un ministerio como el del Medio Ambiente de Colombia a través del ministerio mismo, a través de su viceministerio y a través de una autoridad nacional de licencias ambientales que está permanentemente en diálogo con las entidades ejecutoras que desarrollamos infraestructura son un escenario ideal que no podemos desaprovechar para hacer la infraestructura que necesitamos pero en una forma armónica con el medio ambiente. Muy bien, señor ministro. Muchas gracias a esas respuestas del público que participa en esta transmisión especial. Vamos a hacer otra pequeña pausa y ya regresamos para continuar en esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Transporte. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2012 Ministerio de Transporte de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas